Cuba Información Robert F. Kennedy, sobrino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, escribe un interesante artículo sobre el bloqueo a Cuba, que califica como fracaso monumental. Sin mostrar ninguna simpatía por la revolución cubana a la que sigue tachando de dictadura, el abogado y presidente de la Waterkeeper Alliance, admite, sin embargo, que aquella ha conseguido logros impresionantes en la región, el índice de alfabetización más alto, el acceso universal a la atención sanitaria o el mayor número de médicos del continente. Kennedy no duda en señalar la hipocresía de la tradicional política de la Casa Blanca. Mientras culpamos a Cuba de encarcelar presos políticos, nosotros sometemos a nuestros prisioneros a la tortura, la detención ilegal y al encarcelamiento sin juicio en Guantánamo. Culpamos a Cuba de no permitir a su ciudadano viajar libremente a Estados Unidos, pero restringimos los viajes de nuestros propios ciudadanos a Cuba. ¿Por qué mi pasaporte dice que no puedo visitar Cuba? ¿Por qué no puedo ir donde quiera? Finalmente, Robert F. Kennedy reconoce algo que muchos medios de información siguen hoy tratando de ocultar, que el bloqueo impide el desarrollo económico de Cuba al hacer que prácticamente todos los productos básicos y toda clase de equipos sean astronómicamente caros y difíciles de obtener en la isla. Imagine que un presidente estadounidense se enfrentara como le sucedió a Fidel Castro a más de 600 intentos de asesinato, miles de episodios de sabotaje, a una invasión y a más de 50 años de guerra económica que, en los hechos, privara a nuestra ciudadanía de artículos de primera necesidad y estrangulara nuestra economía. Son elementos de contexto histórico esenciales para entender la realidad política, económica e institucional de Cuba, pero que, desgraciadamente, no los leeremos en la gran prensa internacional.